Hola chicos, ¿cómo están? Me llamo Aide Hernández y estoy muy contenta porque el día de hoy les voy a estar platicando sobre el bioma de las praderas. Es un tema muy interesante. Ojalá les guste tanto como a mí. Pongan mucha atención. La última vez que platicamos con ustedes, hablamos acerca de biomas y adaptación. Hoy vamos a platicar acerca del bioma de la pradera. De aquí, de Kansas. Y de algunas plantas y animales. Que se han adaptado para vivir aquí. La pradera de Norteamérica se formó hace miles de años. Hay estaciones que son calientes y estaciones que son frías. Y a veces la pradera es muy lluviosa y húmeda. O soleada y seca. Hace 150 años, Kansas estaba cubierta de una pradera. La gente hablaba del océano de pasto que cubría la parte media de los Estados Unidos. Hay tres tipos de praderas en Kansas. La pradera de pasto alto que se encuentra al este de Kansas. La pradera de pasto mezclado se encuentra en medio de Kansas. Y la pradera de pasto corto se encuentra en el oeste de Kansas. La pradera de pasto alto recibe la mayor cantidad de lluvia o nieve. La pradera de pasto mezclado recibe menos lluvia y nieve. Hay todavía menos lluvia y nieve en la pradera de pasto corto. Vamos a ver más de cerca imágenes de estas praderas. ¿Puedes reconocer alguna otra diferencia entre estos tres tipos de praderas? ¿Qué es lo que ves? ¿Puedes notar que las plantas más altas se encuentran en la pradera de pasto alto? Algunas plantas de la pradera de pasto alto pueden ser hasta dos veces más altas que tú. La pradera de pasto mezclado tiene pasto corto y pasto alto. Sin embargo, el pasto alto no es tan largo como lo es en la pradera de pasto alto. La pradera de pasto corto casi se ve como el pasto del patio de la escuela. ¿Ves árboles? No hay muchos árboles en estas praderas. Excepto acerca de los ríos y arroyos que corren por las praderas. ¿Por qué puede ser así? Bueno, una de las razones puede ser el fuego. Los árboles tardan mucho en crecer y crecen por la punta de las ramas. Así es que si el fuego ruge por las praderas cada pocos años, los árboles no pueden crecer muy altos antes de que se vuelvan a quemar. ¿Pero qué le pasa a las otras plantas? ¿Morirían igual por el fuego? Ellas no. Una de las formas que las plantas de la pradera se han adaptado a su ambiente es tener raíces muy largas. Algunas veces a las praderas se les ha llamado bosques de cabeza. Porque casi toda la planta está debajo de la tierra donde no se puede verla. Levantate y estírate tan alto como puedas. Las raíces de estas plantas pueden crecer hasta tres veces más alto de lo que mides. Cuando el fuego llega a las puntas de las plantas, éstas se queman. Pero las raíces quedan intactas. Y las raíces tienen mucha energía almacenada para que la planta vuelva a crecer. Pero estas plantas no podrían volver a crecer si ellas crecieran desde la punta como lo hacen los árboles. Porque estarían totalmente quemadas por el fuego. Al contrario, las plantas crecen desde abajo de la superficie de la tierra, desde la punta de la raíz. Entonces las plantas pueden volver a crecer después de que ha pasado el fuego. Por miles de años, las tribus de nativos americanos como Kansa, Wichita y Pony de Kansas usaban el fuego para mantener las praderas sin árboles y para remover todas las partes muertas de las plantas. Por lo tanto, los bisontes podían tener nuevas y deliciosas plantas para comer. Y las tribus tenían muchos bisontes para alimentarse de ellos. Pero en muchos lugares, los nativos americanos fueron forzados a salir de sus tierras y les mataron a los bisontes. Los colonos llegaron de otras partes de los Estados Unidos y labraron la pradera o la usaron para el pastoreo del ganado. Por lo que ahora hay mucho menos del ecosistema de la pradera de lo que había hace más de 150 años. Pero muchas tribus hoy en día, como la banda de la pradera de los Potawatomi de Kansas, todavía queman sus tierras. Manteniendo una pradera saludable. Entonces, ¿cuáles plantas y animales viven en la pradera? Los pastos son importantes partes de los ecosistemas de la pradera. Pero también hay otro tipo de plantas en la pradera. Algunas plantas de la pradera se encuentran en todos los tipos de las praderas. Aquí hay una planta que se encuentra en la pradera de pastos altos. Aquí hay una planta que se encuentra en la pradera de pasto corto. ¿Qué tipo de herbívoros hay en la pradera de pasto corto? Los perritos de la pradera son herbívoros. Ellos comen plantas. En nuestra última lección, vimos un perrito de la pradera. Ya hablamos cómo el color de su pelaje los ayuda a camuflarse de otros predadores que vuelan, como los halcones. ¿Pero qué pasa con otros predadores? Otra adaptación de los perritos de la pradera es que ellos viven juntos en grupos. Y construyen una red de túneles debajo de la tierra para vivir ahí. Ellos se avisan uno a otro cuando un predador está cerca. Y así se esconden en sus madrigueras. Se preguntarán a quién le gustaría comer perritos de las praderas. Los hurones de patas negras son carnívoros que no comen casi nada más. ¿Qué puedes observar en este hurón de patas negras que te ayuda a adivinar que es un carnívoro? Ellos también viven en las casas abandonadas de los perritos de las praderas. Por lo tanto, para que los hurones de patas negras puedan vivir, ellos realmente necesitan de los perritos de la pradera. ¿Y cuál sería el animal que se pueda comer a un hurón de patas negras? Los coyotes son predadores comunes en el bioma de la pradera. Así como los perritos de la pradera, también puedes ver a los coyotes en grupos. Los coyotes son principalmente carnívoros y comen todo tipo de animales que viven en la pradera. Este es un coyote en el verano. Este es un coyote en el invierno. ¿Notas algunas diferencias? Es correcto. El coyote para el invierno crece un pelaje más grueso. Cuando hace frío en el invierno, nosotros elegimos ponernos un abrigo caliente. Pero el coyote está adaptado a crecer su propio pelaje caliente para el invierno. Inclusive, si los inviernos cambiaran a ser más tibios, los coyotes todavía tendrían su grueso pelaje por muchas generaciones. Entonces, ¿qué es lo que hemos aprendido acerca de las praderas? ¿Recuerdas? ¿Por qué hay tan pocos árboles en las praderas? ¿Por qué hay tan pocos árboles en las praderas? Los animales de pastoreo como el bisonte, el ganado, los venados y los alces. Ellos se comen las puntas de los árboles jóvenes. ¿Cuál de estos animales son herbívoros? ¿Cuáles son carnívoros? Gracias, ¿qué tal les pareció? Muy interesante, ¿verdad? Es un gran aprendizaje. Si quieren aprender más sobre este tema de las praderas, pueden ir a la biblioteca. Ya hay cantidad de libros que les pueden dar mucha más información. Les quiero comunicar que nos vemos el próximo mes con un nuevo tema sobre bosques caducifolios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!